Hola que tal fanáticos de la WWE, aquí esta E y yo, en esta ocasión estamos aquí con el mejor comentario de todos los tiempos Porque ya se confirmó la lucha entre la familia Wyatt contra los hermanos The Shields, Dean Ambrose Roman Reigns para SummerSlam La guerra entre familia acaba de empezar, porque fue confirmado ayer Para cambiar la realidad entre The Shield vs la familia Wyatt, rumbo a SummerSlam 2015, Roman Reigns se va a enfrentar a Luke Harper Cuando se enfrentó a Luke Harper en SmackDown, desde Agosto, la lucha terminó por desqualificación Pues cuando Roman Reigns tenía acabando a Harper, Bray Wyatt apareció a interrumpir el conteo Esta es la clásica realidad de luchadores grandes y fuertes que tanto le gusta a la WWE Luke Harper, conocido con la escena independiente como Rudy Lee, es un luchador de 1.96 metros y 125 kilos Con una agilidad superior a lo que aparenta a primera vista Por su parte, Roman Reigns mide 1.91 con 120 kilogramos de la masa muscular Además de la poderosa genética de la familia Samoana, la roca, Yokozuna, Umaga, etc. La WWE parece muy interesada en hacer Roman Reigns la cara de la empresa durante muchos años Aunque sin llegar al nivel de un John Cena o un Breath of the Human Heart Señores, tengo esta lucha para estar entre gigantes Bueno, no gigantes, es gente de tamaño alto, pues si alto Mide un poquito bajar un alto Pero está muy interesante entre la familia Wyatt, Bray Wyatt y Luke Harper Todo el mundo sabe que esto empezó entre Roman Reigns y Bray Wyatt Que Bray Wyatt le costó la lucha en Money in the Bank Que lo tiró de maletín, lo tiró de la escalera Que Roman Reigns iba a agarrar el maletín por un poquito Pero, desafortunadamente, Bray Wyatt vino y le dañó la ficha Le dañó la racha, ¿me entiendes? Señores, después cuando apareció Luke Harper en la lucha entre Bray Wyatt en Battleground Y Roman Reigns Luke Harper atacó a Roman Reigns Hizo que pidiera la lucha, etc, etc, etc Después, su amigo, su hermano de Shields, su amigo de verdad, Dean Ambrose Lo vino a ayudar y lo ayudó y lo sacó de apuros de problemas Contra Bray Wyatt y Luke Harper Entonces aquí se sacó de la lucha entre parejas La familia está en guerras Guerra entre familias, señores Dentro de la aparición de W.A.Y.O ¿Y quién piensa que va a ganar para W.S.L.A.? Bray Wyatt o Luke Harper Roman Reigns o Seth Rollins Den su lado para más en Let's Go The Shield Esto es W.A.Y.O Y están hablando con The Best Comentarista De todos los tiempos Bye, bye